Curso ElectroTutorial de Virtualero.es de Ignacio Canela y vamos a hablar en esta sesión del transistor BJT Voy a poner Junction Transistor y de la recta de carga Tenemos aquí el transistor, lo que vamos a hacer es analizar el circuito que tenemos, tenemos aquí dos fuentes de voltaje esta la vamos a llamar VB porque polariza la base y esta VC porque polariza el colector IEMISC. Tenemos un transistor no penetra, un transistor NDN Tenemos una salida y una entrada esto sería una entrada y aquí la idea es si aquí añadimos una señal entre estos dos puntos, esta señal entrará uniendo esto al transistor, se añadirá la polarización de transistor a la corriente que entra aquí y saldrá amplificada ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es utilizar un transistor como amplificador quiere decir como amplificador que entra una pequeña señal en la entrada vamos a acordar que esto tiene 0,1 voltio arriba y abajo y que salga una señal por ejemplo de 5 voltios actuará como amplificador según la entrada que añade aquí saldrá en la salida entonces tenemos aquí tierra o referencia que está el emisor está en tierra o referencia y la salida también está en referencia tenemos un transistor NPN2 esto es un montaje, sabemos que el transistor se puede montar con emisor común, base común o colector común aquí la señal, también podemos ver aquí, la señal entra por la base la señal entraría aquí por la base y sale por el colector esto es la base esto es el colector y esto es el emisor si entra por la base y sale el colector el que tienen en común es el emisor por lo tanto esto es un montaje en emisor común el montaje es en emisor común que es el más habitual del transistor VJT que más se utiliza el emisor va a tierra el polo, la base también va a tierra incluso la ley aquí también vemos que va a tierra todo va a tierra el emisor es el que está unido a los otros dos por tierra montaje en emisor común ¿qué más cosas tenemos aquí? tenemos que para que esto trabaje bien como amplificador necesita una resistencia de carga necesita una resistencia de carga RC resistencia de carga de colector una resistencia en el colector RC aquí no es carga sino colector actúa como carga eso sí, la corriente que sale y atraviesa esto es una carga y define el punto de trabajo el punto de trabajo y vemos que también define la amplificación por lo tanto o sea, según que resistencia RC ponga me dará un punto de trabajo y me dará una amplificación esto es lo que vamos a procurar estudiar ¿qué más hace falta para que funcione un transistor? polarización correcta que recordamos que la polarización correcta de un transistor NPN es dibujamos aquí este es el transistor y las corrientes la polarización era este más, más más y menos aquí tenemos que el colector que es esto está unido al polvo positivo de la pila VC a través de la resistencia RC aquí habrá un voltaje positivo VC este voltaje tiene que ser mayor que el de VB VB VC VE y VB VB tiene que haber un voltaje positivo o sea, el de esta pila normalmente esta pila será más pequeña que esta esta tiene que ser pequeñita vamos a poner por decir algo esto será 2 voltios y en cambio esta mayor vamos a poner 10 voltios aquí habrá un voltaje pero menor que el otro esto estará unido y cuando conectemos aquí el voltaje de entrada se añadirá la corriente de esta batería a la señal de entrada que introdujamos por aquí polarización y el emisor tiene que ser el más bajo de potencial en este caso más bajo está en el polo negativo mientras que los dos tienen carga positiva por lo tanto ya está bien polarizado polarización podemos recordar entonces que es polarización inversa entre colector y emisor y directa entre base y emisor base y emisor esta es directa mientras que esta es inversa inversa porque aquí conectamos este está en el polo negativo el emisor y el colector que también al ser npn debería ser menos le estamos añadiendo el polo positivo bien inversa y directa aquí tenemos una línea de tensión en la base que provocará una corriente de entrada aquí le daremos I sub B la corriente de entrada por la pila más la señal de entrada que produzca este fuente de voltaje que es alterna esta es corriente continua y esta es alterna y la señal que nos salta de aquí pues será también la suma de la continua más la alterna vamos a hablar entonces ahora de la resistencia de la recta de carga recta de carga recta de carga la recta de carga representa I C respecto a V C dibujamos entonces aquí la gráfica que queremos hallar esto es I C en miliamperios normalmente será y esto será V C queremos saber qué intensidad pasa aquí la intensidad de carga la ponemos en el sentido tradicional de más a menos esta será I C esto será I D y sabemos cómo depende I C de V C el voltaje que hay aquí luego tenemos que saber entonces cuál es el voltaje que hay I C lo que vamos a hacer es dibujarlo voy a hacer un poco de espacio esto ya lo hemos explicado con la polarización correcta y dibujaremos esto posición vertical y de un modo que creo que será más gráfico muchas veces estas cosas para entenderlas bien hay que verlas entonces vamos a poner aquí el polo positivo arriba como hacemos siempre cuando es el vertical y V C que hemos llamado aquí el positivo arriba el positivo empiezo y bajo me encuentro con RC resistencia del colector sigo bajando y llegaré bueno primero yo aquí aquí tengo la salida y si sigo bajando llego al colector transistor y el emisor y el emisor está unido directamente a tierra podría haber aquí una resistencia en el emisor que normalmente la hay para estabilizar pero hablaremos en otro capítulo entonces V C ¿cuánto valen aquí los voltajes? pues el voltaje que hay aquí caerá si hay una intensidad que atraviesa esto I C que luego atraviesará aquí esto I C aquí se añadiría I B I C aquí la intensidad que sale por emisor es la que entra I C más I B como he dicho normalmente I B es despreciable es muy pequeña I E igual a I C y simplificamos los cálculos ¿cuánto cae el voltaje aquí? pues si hay una resistencia atravesada por una intensidad caída de voltaje aquí en RC será A I C por RC ¿qué más caídas de voltaje hay aquí? solo la caída del transistor aquí hay una caída de voltaje voltaje en C y voltaje en E la caída de voltaje es voltaje CE es la caída de voltaje en el transistor y sabremos entonces podemos deducir que V C que el voltaje total será al caído de voltaje la resistencia más la caída de voltaje en el transistor entre colector y emisor del transistor vamos a hacer esto y vamos a poner valores concretos y pongamos que RC voltaje es 9 voltios estos son 1000 ohmios o podemos poner un K entonces tenemos 1000 ohmios o un K aquí en esta resistencia entonces ¿cuánto quedará? V C en este caso tenemos que son 9 voltios igual a V RC que es I C por RC I C vale 1000 pues ya podemos poner 1000 por IC más V C que V C no sé cuánto vale y nos queda esto sería propiamente una ecuación una ecuación aquí podemos tachar el voltios el valor y nos queda esto es una ecuación esto es una ecuación de una línea esto es una ecuación lineal ecuación lineal recordamos una ecuación lineal sería I igual a MX más B siendo M la pendiente las dos variables son I y X y B es la ordenada en el origen aquí en este caso tendríamos las dos las dos incógnitas son IC y VCE que son las que hemos señalado aquí IC y VCE ¿cómo están relacionadas IC y VCE con esta fórmula? entonces vamos a buscar puntos que nos den como es esta gráfica aquí sabemos que será una recta y tenemos que hallar los valores entonces vamos a calcular los valores y tenemos casos extremos vamos a buscar los dos extremos hacemos aquí también espacio aquí para hacer entonces vamos a buscar los puntos extremos de la recta allá los extremos los extremos de esta ecuación que es 9 igual a 1000 IC más VCE extremos o puntos de corte con el eje hay dos posibilidades vamos a hacer que el voltaje CE sea cero ¿qué pasa cuando el voltaje CE es cero? el voltaje CE es cero estará aquí este es el voltaje CE entonces sería la intensidad de carga podemos poner los valores VCE es cero si VCE es cero entonces nos queda que 9 igual a 1000 IC entonces me queda 9 igual a 1000 IC entonces despejo IC que me queda 9 entre 1000 y 9 dividido entre 1000 son 9 miliamperios entonces ya tengo un punto que es VCE cero y IC 9 miliamperios voy aquí a la gráfica VCE es cero aquí cero voltios esto es cero voltios cero vamos a poner aquí los valores uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y aquí uno dos tres cuatro cinco seis y para hacer un poco de espacio subiremos esto y alargamos un poco aquí seis siete ocho y nueve esto es miliamperios sabemos que cuando VCE es cero IC es nueve miliamperios por lo tanto el punto estará aquí nueve miliamperios cero nueve miliamperios otro punto que podemos hallar entonces será hemos dicho ahora aquí que VCE cero VCE es cero ahora vamos a hacer al revés que IC es cero si IC es igual a cero entonces me queda esto se anula nueve igual a VCE directamente cuando IC es cero este es el valor de IC IC es cero está aquí el valor del voltaje igual a nueve en este caso es este punto aquí aquí donde está el nueve quizás se confunde un poco con el resto aquí tengo el nueve y la intensidad C es cero aquí cero miliamperios por lo tanto este es otro punto tenemos un punto y otro punto cuando sabemos que es una recta pues podríamos unir los dos puntos y nos dará la recta de carga esto será la recta de carga podemos hacer un punto intermedio vamos a suponer que IC igual a IC igual a cinco miliamperios ¿qué pasa? por ejemplo suponemos que IC igual a cinco miliamperios si IC es cinco miliamperios me quedará nueve igual a mil por cinco esto me dará cinco mil mil por cinco miliamperios me da ojo aquí la intensidad de corriente tiene que estar en amperios por lo tanto cinco miliamperios por mil me dará cinco amperios vamos a quitar esto de aquí borramos nueve igual a cinco miliamperios que es cero coma cero cero cinco por mil me da cinco cinco más Vc de aquí puedo despejar el cinco más otro restando nueve menos cinco cuatro cuatro igual a Vc pues tenemos también un punto de esta ecuación cuando IC es cinco miliamperios que es si IC es cinco miliamperios vamos aquí a la gráfica esto está cinco miliamperios el voltaje c tiene que ser cuatro entonces esto si lo hubiéramos hecho más o menos bien quizás sí más o menos sí que cuadra ¿vale? este es el punto en el que hay voltaje cuatro voltaje en el transistor habría aquí cuatro voltios y la corriente que estaría pasando por aquí serían cinco miliamperios ya tenemos esto es la recta de carga y como se ve va descendiendo que cuando aumenta el voltaje c cuando aumenta este voltaje la intensidad disminuye y vamos a recordar esto con esto de aquí y ponemos como son voltajes lo haremos en naranja aquí tenemos recordamos la posición del transistor vamos a poner estos puntos aquí cuando IC es cero el voltaje es nueve voltios en el transistor o sea aquí esto es VC y esto es VRC entonces tenemos que el voltaje c aquí es nueve voltios entonces lo que nos sucede es que IC es cero si IC es cero VRC también tiene que ser cero porque como no atraviesa intensidad no hay caída de voltaje por lo tanto si uno de I cero efectivamente da el total nueve voltios el otro extremo es cuando VC es cero VC es cero voltios entonces cuando es cero voltios hemos visto que la intensidad es nueve amperios la intensidad c es nueve miliamperios ¿cuál será la caída de voltaje en RC? la caída de voltaje en RC será IC por RC IC nueve miliamperios RC mil K mil ohmios o K K y miliamperios se van y cada uno es uno de nueve voltios o sea que efectivamente aquí tenía cero y nueve voltios y ahora aquí tengo cero y nueve voltios y ahora vamos a hacer por último el término intermedio que hemos calculado y hemos dicho que cuando IC este de aquí era el punto VC cuatro voltios pues VC cuatro voltios hemos dicho cuando es cuatro voltios la intensidad de corriente era cinco miliamperios la intensidad de corriente igual a cinco miliamperios vamos a calcular VRC que será IC cinco miliamperios por RC que es un K mil ohmios cinco miliamperios por uno efectivamente da cinco voltios tenemos que aquí cero voltios caen aquí y nueve aquí nueve aquí y cero aquí o en este caso que es un valor intermedio caen cinco aquí y cuatro aquí todos los puntos que dan el voltaje C entre cero y nueve voltios están en la recta de carga este es el voltaje aquí nueve voltios este es el voltaje cero voltios y todo lo que está entre medio este de cuatro el de tres el de dos el de cinco el de seis etcétera que están aquí son la zona de la recta de carga nosotros nos interesará trabajar en el punto medio de la recta de carga y para calcular el punto medio de la recta de carga pues como sabemos que va entre cero y nueve el punto medio quedará pues entre cero y nueve punto medio vamos a calcular entonces el punto medio aquí tenemos de cero a nueve pues la mitad Vc sería cuatro coma cinco voltios parecido al punto que hemos hallado aquí de cuatro voltios aquí este sería cuatro y medio el punto medio entre cero y nueve cuatro también estaría bien y cuál es la intensidad para nueve para cuatro coma cinco voltios de voltaje en transistor pues viendo esta recta lo vamos a hacer y lo que nos dé nos puede dar por ejemplo cuatro miliamperios utilizando esta fórmula lo podemos hallar cuánto vale si en lugar de Vc como cuatro coma cinco cuánto tiene que valer Ic para que esto me dé esto y será esto más o menos cuatro miliamperios este sería el punto medio llamado punto Q o punto de trabajo intentaremos conseguir la medida lo posible qué resistencia tengo que poner aquí de colector pues una que me haga que el punto de trabajo Q esté cerca del punto medio este por ejemplo ya es correcto porque está casi casi en la mitad qué pasa si yo varío la resistencia de colector pues si varía la resistencia de colector me varían los datos y vamos a hacer ahora el caso con otra resistencia de colector borramos aquí o añadimos vamos a suponer que tenemos una resistencia de colector todo esto todo esto ahora lo borramos ya los extremos y vamos a cambiar la resistencia de colector y vamos a poner a que se vea los extremos si la resistencia de colector es dos mil ohmios o dos la fórmula es la misma nueve voltaje total hemos dicho será a vrc más vc vrc es ic por rc más vc como vería ahora es que rc en lugar de dos mil es dos mil nos quedará nueve igual en lugar de rc pongo dos k o dos mil dos mil ic más vc veamos los extremos igual que antes los extremos eran vc igual a cero y el otro extremo era ic igual a cero si vc es igual a cero me queda nueve igual a dos mil ic donde despejo ic nueve entre dos mil que me da cuatro coma cinco miliamperios un punto vc cero y cuatro coma cinco miliamperios el otro extremo punto hemos dicho vamos aquí hemos anulado vc aquí anulo ic si ic es cero esto se va me queda nueve igual a vc nueve voltios igual a vc ya tengo otro punto vamos a dibujarlos aquí en la gráfica lo haremos encima quizá igual no se ve muy bien pero y cogemos otro color lo haremos en color verde nueve cuando dice es cero nueve vc cuando dice que dice es esto cuando esto es cero nueve vc estamos en el mismo sitio que antes y en cambio en el otro aquí cuando vc es cero es este punto aquí vc es cero el punto que tenemos es cuatro coma cinco miliamperios cuatro coma cinco miliamperios que está aquí por lo tanto la nueva recta de carga si la trazamos nos da nos da esta vemos esto ahora las diferencias entre las dos rectas de carga diferencias el punto de corte con vc los dos es el mismo o sea cualquier recta de carga al final acaba en la fuente de voltaje nueve voltios y lo que hace variar es que la pendiente aquí ha bajado o sea que vc máximo es igual a la fuente de voltaje esta era uno k y esta es dos k si hubiéramos tres k todavía iría bajando más o sea otra diferencia es que si la resistencia del colector aumenta la pendiente de la recta baja se hace cada vez menor va bajando pasa menos corriente la resistencia la intensidad que pasa ¿cuál es el punto de corte este de aquí? aquí ya sabemos que es nueve voltios la pila que tengamos si tengo nueve voltios pues nueve voltios vendrán ¿cómo calculo entonces el otro punto de corte? el otro punto de corte con el eje x y c máximo será igual a vc partido por rc vamos a hacer los dos casos primero teníamos nueve voltios dividido entre mil y me daba nueve miliamperios el segundo caso era nueve dividido entre dos mil me da 4,5 miliamperios o sea que efectivamente el ic máximo otro punto en la recta de corte ic máximo esto lo podemos calcular como el voltaje dividido entre la resistencia del conector que es la única resistencia que hay aquí en este punto si tuviéramos una resistencia de emisor aquí no la tenemos entonces el voltaje máximo sería vc partido por rc más r pero bueno con esto por lo menos hemos explicado un poco por lo que es la recta de carga como se calcula los extremos y como hace variar el punto la pendiente